La crisis tiene... La crisis tiene... La crisis tiene... La crisis tiene... El punto sentado... ...más gente... Una foto... ...la Lluvia es mejor que... ...la Lluvia... Agradecerles a los portavoces de los grupos parlamentarios también que hayan buscado un hueco para vernos hoy después de la reunión del Consejo Asesor me han trasladado algunos grupos políticos a la reunión de ayer empezando ya cerca de la 1 hubo una larga comparecencia del presidente en la ocasión que tuve una palabra y convencido que también salvemos de esta ...ocio sanitario aquí tengo además las peticiones que pedíamos y pedimos EPI, respiradores pedimos mascarillas FPP3 en este momento nosotros hemos hecho unos 2800 y pico kits ... 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